Mi alma bonita, hoy me acerco a ti con un mensaje profundo, lleno de esperanza, vibración y poder espiritual. En estos tiempos de cambio y transformación, mi luz y sabiduría están aquí para guiarte y protegerte. Escucha con atención y abre tu corazón a las energías divinas que te rodean. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, todo lo que ves eres tú, eres el universo observándose a sí mismo en todo. Deja salir todo lo viejo para dejar entrar lo nuevo. Suelta aquello que en ti está muerto para renacer en cuerpo, alma y espíritu. Recuerda, para que una planta crezca, necesita luz y oscuridad. Para que un alma florezca, necesita trascender la dualidad. Yo soy Metatrón, el arcángel, el guardián de la luz divina y el escriba de los registros acásicos, te digo al oído. Hijo mío, el destino es algo extraño, nunca se sabe cómo van a resultar las cosas, pero si mantienes tu mente y corazón abiertos, te prometo que encontrarás tu propio destino algún día. Tu alma ya conoce su destino, así que déjate llevar. Este mes es uno de los más poderosos del año, pues hay mucha luz y energía que desborda en él. Que sea un mes lleno de luz para ti y los que te rodean. No te aferres, vive el cambio en ti. Siente como en cada momento nace y muere algo en ti, es lo natural de la vida y la evolución. Tus guías espirituales te trae la palabra mágica y vibracional del día, lumina. Lumina es una palabra de poder que irradia la esencia de la luz divina. Esta palabra mágica tiene la capacidad de elevar tu vibración, conectar con tu ser superior y abrir canales de comunicación con el reino angélico. Cuando pronuncias lumina, invocas la energía de claridad, iluminación y protección. Usa esta palabra en tus meditaciones diarias, repítela con intención y siente como su poder transforma tu energía y ambiente. Las energías angelicales se hacen presentes y te traen el versículo del día. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hijo mío, este versículo te recuerda que la luz divina está siempre contigo, guiándote y protegiéndote. No hay oscuridad que pueda vencer la luz de Dios, la fuente, el universo, la vida, la energía, como te sientas cómodo llamándole, y no hay temor que pueda superar su fortaleza. En momentos de incertidumbre y miedo, recurre a este versículo para encontrar consuelo y fuerza. Recuérdalo, medítalo y permite que su verdad se arraigue en tu corazón. El poderoso arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así. Yo soy un ser de luz divina, guiado y protegido por la sabiduría celestial. Todo lo que necesito para mi crecimiento espiritual está dentro de mí y se manifiesta en mi vida de manera perfecta. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser de luz divina, guiado y protegido por la sabiduría celestial. Todo lo que necesito para mi crecimiento espiritual está dentro de mí y se manifiesta en mi vida de manera perfecta. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser de luz divina, guiado y protegido por la sabiduría celestial. Todo lo que necesito para mi crecimiento espiritual está dentro de mí y se manifiesta en mi vida de manera perfecta. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda interviene aquí y ahora porque se lo has pedido, te trae el consejo del día. Mi alma bonita, en tiempos de duda, recuerda que la respuesta siempre está en tu interior. Confía en tu intuición y en la guía que recibes del universo. La verdadera sabiduría se revela en el silencio de tu corazón. Es fundamental que cultives un espacio de silencio y reflexión en tu vida diaria. En este espacio, puedes escuchar la voz de tu ser interior y recibir la guía divina que necesitas. La meditación, la oración y el tiempo en la naturaleza son herramientas poderosas para conectarte con esta sabiduría interior. No busques respuestas fuera de ti. Las respuestas verdaderas y profundas siempre residen en tu corazón. Tus ángeles guías se manifiestan con el código sagrado del día, el 888. El código sagrado 888 es un poderoso número de la abundancia infinita y la prosperidad divina. Este número representa la conexión con las energías universales de la riqueza y la plenitud. Actívalo con fe, con amor, con la emoción y con la intención correcta y abrirás las puertas a bendiciones inesperadas. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Hijo mío, para activar este código sagrado, encuentra un momento tranquilo en tu día. Cierra los ojos, respira profundamente y visualiza el número 888 brillando con una luz dorada frente a ti. Mientras lo haces, repite el código en voz alta o en tu mente, sintiendo cómo su energía te envuelve y llena tu ser de vibraciones de abundancia. Permite que esta energía fluya a través de ti y se manifieste en todos los aspectos de tu vida, atrayendo prosperidad y bendiciones. Tus guías espirituales te traen una oración para invocar al arcángel Metatrón en tiempos oscuros y de tribulación. Dice así. Amado arcángel Metatrón, tú que eres el guardián del trono divino y la luz de la sabiduría eterna, te invoco en este momento de necesidad. Envuelve mi ser con tu manto de protección y guíame a través de las sombras que nublan mi camino. Que tu luz ilumine mi mente y corazón, otorgándome claridad, fortaleza y paz. Ayúdame a superar las tribulaciones con valentía y a encontrar la serenidad en la tormenta. Te agradezco, Metatrón, por tu presencia y tu amor incondicional. Amén. Mi alma bonita, en tiempos de oscuridad y tribulación, esta oración te conecta con la energía de este guardián y te ofrece protección y guía. Al recitarla, visualiza su presencia a tu alrededor irradiando una luz intensa y purificadora. Siente como esta luz disipa cualquier oscuridad y te llena de una sensación de paz y seguridad. Confía en que, con su ayuda, podrás superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en medio de la tormenta. Hijo mío, que la luz de Metatrón te acompañe siempre, guiando tus pasos y llenando tu vida de bendiciones y sabiduría celestial. Recuerda que no estás solo en tu camino, los ángeles están siempre contigo, dispuestos a ayudarte y guiarte. Confía en su presencia, escucha sus mensajes y permite que su amor te envuelva y te proteja. En cada momento de tu vida, recuerda que eres un ser de luz divina, lleno de sabiduría y poder. Abraza tu esencia, sigue tu camino con valentía y mantén la fe en el amor y la guía del universo. Que encuentres en él la paz, la claridad y la fortaleza que necesitas para enfrentar tus desafíos y avanzar en tu camino espiritual. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias!